Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Una alta en ataque, normal en defensa, una altura de 1.78 Ya sabéis, Jamaicano del West Ham, carta de la Premier, se puede poner delante o centro, SD Y la verdad tiene unas stats bastante atractivas, hay que decir que me gusta bastante la carta 88 la han puesto de equilibrio, agilidad 86, 89 de finalización, luego tiene tiro lejano 81 y el long shot Luego por ahí tiene pase corto 83, pase largo 82 Y luego ritmo que no está mal, 90 aceleración o 29 velocidad Luego le han puesto por ejemplo aquí en rasgos de cristal, clase, regate rápido, cabezazo poderoso, gran saque de banda y jugador de equipo Y salto 94, claro, por eso cabezazo poderoso, no le meten ni un salto, que flipas Sinceramente no está mal, luego con puesto 84, activación 90 Una carta que yo ya sabéis que le metería cazador a full delante o centro y de este estilo, cazador Pues no está mal chicos, a ver el precio, según Foodbeam actualmente está en 160.000 monedas Son las siguientes plantillas, vale Tenemos la de 82, 83 con un Yves y la más cara que la de 86, vale Os pongo los jugadores, pues si lo queréis hacer ya, vale Aquí los tenéis, os pongo los jugadores, sería Angelinho por aquí por ejemplo Aquí tenemos a Mandanda Yves Por aquí tenemos a Geray Fudverdey, Cancelo, el Dibu Martínez, aquí está Endidi, aquí tenemos a Ollar Zabal Tenemos por aquí a Rubén Neves, aquí tenemos a Zapata, aquí hemos puesto a Rudiger y Alexander Arnold, vale Lo de siempre, si tienes una buena media de 87 que no sean estos, pues mételo, si es que en media de igual Vale, siguiente plantilla, la de 83, con un Yves Aquí hemos puesto por ejemplo a Rubén Neves también Aquí tenemos otra vez a Zapata, tenemos a Haradecki, también tenemos aquí a Unai Simón Aquí he puesto a señor Ricardo Horta Aquí tenemos otra vez a Fabián Por aquí hemos puesto a Martínez, vale, yo sé Martínez por ejemplo Aquí tenemos a Libu Martínez Aquí tenemos a Liv, que sería Telaiv Tenemos a Baumann y el último sería Hoffman, vale Así que los tenéis, si lo queréis copiar, lo copiáis Última plantilla, la de 82, con una carta de la premia como mínimo Hemos puesto aquí a Zambuanguisa Aquí tenemos a Bran, Fabiansky Por aquí está Eriksen, está Jonathan Tam Luego por aquí hemos puesto a Politano y aquí a Erimovic, vale Aquí tenemos otra vez a el señor Smeichel Aquí tenemos a Octavio Y aquí tenemos a José Sá y McTominay, vale Así que nada, os dejo aquí estas tres plantillas Pues si la queréis copiar y haceros SVC, ya Pues nada chicos, la pregunta, ¿merece la pena? Yo creo que está bien, me gusta este Mikael Antonio A mí me mola chicos, la verdad Delantero tanto de la Premier, potente, no está muy caro 160K, no está mal Así que para mí, sí merece la pena Y por cierto, digo una cosa Mañana sale Kanté Cuidado con eso, si queréis guardar medias Mañana sale Kanté Ah sí, que no se os olvide, la mejora diaria hay que hacerla chicos Esta es la quinta mejora diaria Así que venga, metemos el bronce Vamos a meter, yo que sé, cualquier bronce Vamos a meter un bronce común Así mismo, venga, este mismo Lista, ahí está, perfecto Y lo guardamos, ahí está Ahí lo tenemos, mejora diaria Perfecto No puedo abrir sobres porque estoy en la B Como veis tengo ahí Me voy a coger el 1, ¿no? Sí, mismamente Tengo ahí estos que no sé de meterles A lo mejor no hago un... Bueno, es que hacérmelo de campaña Lo de revisión del año Pues como que no, me mola Pero bueno Ya veré qué hago chicos, ya veré qué hago Es que me acabo de terminar a Kurif Y no puedo meter ahí más cartas A no ser que me empiece a hacer Arribaldo Pero claro, mañana sale Kanté Cuidado con eso, eh Mañana Kanté Y nada chicos Vamos con el token Porque tenemos token, eh Que no se olvide Tenemos token Aquí está chicos Token número 17 O 15 más 2 Ya sabéis que hay dos en tienda, ¿vale? Bueno, uno de ellos ha expirado Pero bueno Lo he dicho, 17 tokens Este token sería en fiesta de primera adquisición Simplemente hay que ganar un partido En once local Y te da la carta de Ventil Que es el token 17 Súper fácil Así que ya sabéis chicos Jugar ahí en once local Y os darán el token número 17 15 más 2 Eh... Vale, creo que ya está Realmente Así de lo que han sacado hoy Vamos a recoger esto De la mejor diaria Sobre de tres jugadores más 83 Qué pena que no puedo abrirlo La verdad Así que a ver si me hago un SBC, tío Tendré que meter ahí Esas cartas que tengo ahí En algún lado Y ya sabéis chicos Dejamos por aquí este vídeo, ¿vale? Porque ahora después Voy a hablar de esto En el siguiente vídeo Porque han metido esto en su down Que es un poco movida, ¿vale? Así que miraríamos soluciones Y demás de este SBC Y os diré cuál de los dos Creo que merece la pena Así que nada chicos Dejamos por aquí este vídeo Si os ha gustado Te deja un buen like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Que va a ser este Por cierto Engolo, engolo Dante